Bueno, los he juntado aquí porque quería comentarles que he decidido adelantar mis vacaciones. Así que Freddy, Sofía, ustedes se van a quedar a cargo. ¿Vacaciones? Pero estamos a punto de dar la temporada. Sí, pero por eso mismo. Estoy convencida de que ustedes dos lo van a hacer muy bien. Pero, ¿todo está bien? ¿No ha pasado nada? Cristina me dijo que está saliendo con Nicoles. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Bueno, entonces te queda una semana más en el canal. Termina infiltrados y te vas. Mi contrato dice otra cosa. No me importa el contrato. Pago la penalidad, pero te vas. ¿Cómo crees que la pasé? A las dos de la mañana entró una maleante que me sacó de la cama. No pude dormir bien. Pero aproveché y escribí una carta. Ah, una carta. Qué bien. Eso ayuda a hacer catarsis. ¿Y es para alguien? Para Piero. Prométeme que se la entregarás en sus manos. Hija, no creo que sea lo apropiado. Prométemelo. Me la debes. Imagino que tu hija debe estar acá, ¿no? Ahora ya sabes lo que se siente tener un hijo mal. Pero no te preocupes. No me voy a cobrar por lo que nos hiciste. La vida ya se está encargando de cobrártelo. Mamá, por favor, no le digas nada más a esta señora. Sí, mejor. Lo siento. Te juro que fue un accidente. Mamá, mamí, te saliós, te saliós. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. ¿Piensaste que me había ido sin despedirme? Luna, yo no quise disparar a Salvador. Mónica, fuiste con un arma a mi matrimonio. En ese momento yo no pensaba con claridad. Mi cabeza era un caos. ¿Y quién originó esto? Piero y tu esposo. Tú le lavaste la cabeza, Piero. Yo no soy la única manipuladora en esta historia. Y en esa empresa todos eran expertos en manipulación. Si no, mira, cómo Salvador estaba detrás mío, ¿no te acuerdas? Mónica, Salvador no mató a nadie. Tú mataste a una persona. Mataste a mi esposo. ¿Sabes qué? No te creo nada. Y ahora sí pienso que es mejor que ustedes hayan terminado mal. Chau, Rosy. ¿Esperas a alguien? No sé. Creo que es Marco, él sabe que soy... Marco, el imbécil que fue a pegarme a la cárcel, ¿no? Perfecto. Dos pájaros y un tiro. ¡No! ¿Vamos? ¡No! ¡Muévete! Abre la puerta. ¡Rosy, abre la puerta! Abre la puerta. Hola. ¡Bienvenido! Ponte como. Oye, Sofía y Dani volvieron porque los he visto abrazados en la sala. Hola, gracias por venir. Ay, sí. Por lo menos hay una buena noticia. ¿A qué hora sale tu vuelo? A las seis. Bueno, entonces aprovecha a descansar un poco porque cuando regreses vamos a tener que conversar de los nuevos proyectos, Cris. ¿Qué pasa? Que justo de eso quería hablar contigo. No voy a regresar. ¡Marco! 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 ¿Qué sabes? Aparentemente los chicos están bien, pero Mauricio tiene un arma. ¡Ay, Dios mío! Estamos tratando de llamar a la policía también, pero no contesto. Nos acabamos de enterar. Estamos muy motivados. Sí, podrías intentar llamarlo tú. Mejor contigo si quiere hablar. Ok, lo intentaré. Luciana, ¿no me deja ver a mi hija? ¿Y ahora tú te vas a llevar a la baby? Yo sé, yo sé que puede sonar egoísta, pero entienden a mí también, o sea... Es muy difícil no ver a mis dos hijas, perderlas. Diana. Ay. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Quien se chupa el miedo. Ven. 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 Yo te prometo que a esta pequeñita no la vas a perder nunca. Te lo prometo. Te vamos a estar esperando. Ahí, ahí. Puedes venir a visitarnos cuando quieras. Gustavo, yo no estoy haciendo todo esto solo por lo que pasó con Lucas. También lo hago por lo que pasó entre nosotros dos. No estoy bien. Hace mucho tiempo que no estoy bien emocionalmente. Y lo único lindo que tengo es esta bebé que tú me has ayudado a traer al mundo. Ay, yo te lo agradezco con todo mi corazón, pero necesito irme aquí. Necesito empezar en otro lugar. Quiero tener una familia, quiero encontrar a alguien. ¿Puedo? Si quieres abrazar a papá para hacerlo sentir mejor. Mi punto. De favor, de favor. Yo te voy a... Te voy a apoyar. Ay, gracias. Cuidada, por favor. Me haré. Aló, ¿quién es? Aló, hijo. Soy yo, tu padre. Hijo, por favor, recapacita, ¿sí? Tranquilo. Lo mejor es entregarse. Mira, ¿quién me habla? El que nunca fue a visitarme a la cárcel, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, molestate todo lo que quieras conmigo, pero... Por favor, no le hagas daño a los muchachos. Mira, escúchame una cosa. Si quieres hacer algo por mí, por favor, concílame un auto. Dile a la policía. Eso va a estar muy boplicado. ¿Por qué nunca me ha... ¡Ah! ¡Que sea la Rosy! ¡Que sea la Rosy! Tranquila. Aló, aló. Mauricio, por favor, ¿qué pasó? Nada, nada. Se disparó el arma sola. No hay ningún herido. Tranquilos. Ha sido un disparo y nadie está herido. No le ha pasado nada a nadie. Por favor, hijo, tranquilo, ¿sí? Mira, no me sirve de nada hablar contigo. Pásame con alguien que tome decisiones. Aló. Sí, dime, ¿qué necesitas? Está bien, te vamos a ayudar. Pero tienes que asegurarme que Rosy y Marco van a estar bien y no le va a pasar nada. Necesito un auto. Necesito un auto. Ay, ¿quién será? Aló. Estos son todos los documentos, ¿verdad? Sí, están los pasaportes, el permiso de salida de Rafaelita, los pasajes. ¿A qué hora sale tu vuelo? A las seis. ¿A las seis? Sí. Acá dice las dieciséis treinta, que son las seis. ¿Eso quiere decir qué? ¿A las cuatro y media? Sí, cuatro y media. ¿Cómo? ¿Cómo no sale una hora y media? Chicos, tenemos que ir al aeropuerto volando. Obvio, vamos. Ayúdame, ayúdame a traer las cosas que faltan. Traigan las cosas, chicos. ¡Tágan las cuatro! Señor. ¿Qué hablaste con Rosy? Ay, me voy a morir todavía. Ay, me siento mucho lo que está pasando con su hija, señora Marielena. Gracias. ¿Por qué no entra en la boca? Jefe, tiene que entrar. Ve, el chivolo que está adentro está mal de la cabeza. ¿O entro yo? ¿Cómo es? Cállate la boca. Cállate la boca. Ni se te ocurra entrar. Después la pegas tú. Ahí adentro está mi causa. Cállate la boca. ¿No quieres que te acompañe yo al aeropuerto? No, no te preocupes, Gustavo. Va a ser más duro para nosotros si estás ahí. Vamos, amorcito. Nos vamos de viaje. Hay que ser cadici. Vamos, chicos. Vamos. Déjame despedirme de ella. Bueno. Chao, mi vida. Papá. Cuidate tu mamá. Yo te llamo el cuido, por favor. Chao. Te llamo. Por favor, me llamas tú más bien. Sí, sí, sí. No te preocupes. Y yo te caigo a fin de mes. Muy bien. Chao. Buen viaje. Chao. Chao. ¿Qué quieres? Por favor, Mauricio. Por favor, todo va a estar bien. A ver, perdón, perdón. Señores, señores, por favor. ¿Quién está esperando para rescatar a mi cuñado? Te ha pedido un auto para escapar. La policía está buscando uno. Acá hay uno, acá hay uno. Agarra mi caña. Perdón, perdón. Usen el mío que tiene GPS y va a ser todo más fácil. ¿Sí? Buena idea, muchacho. Muchas gracias. Ay, inteligente que eres, hijo mío. ¡Tía! Ay, ay, ay. No, no, no. Ay, Dios. ¿Sabes qué? La langosta de acá es el mejor plato que hay. No vas a encontrar uno igual en todo Lima. Y yo no voy a encontrar mejor compañía en Lima que tú. Qué lindo lo que me dices, la verdad. Gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Con esto de la enfermedad... No. Hoy no vamos a hablar de cosas tristes, no vamos a hablar de enfermedad. Vamos a disfrutar el momento, vos y yo, como debe ser. Muy bien. Disfrutemos el momento entonces. Por ti. No sé. Me disculpas, voy a ir al baño un segundito, no me extrañes. Sé que soy muy extrañable, pero ya vengo. ¿Ok? Muy bien. ¿Hola? ¿Hola? Listo. Vamos a salir. Escúchame bien. Si vio algo raro, primero mató a ella y luego al otro. ¿Entendieron? Perfecto. Vamos, el carro está afuera. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Avanza! ¡Avanza primero! ¡Avanza! Tony, ¿no vas a ir? ¡Dolicio! Ya tienes el auto que pediste, deja a los chicos. Lo haré cuando yo crea conveniente, cuando nadie me esté siguiendo. ¡Avanza! ¿Qué estás haciendo acá? Nicole, ¿qué pregunta es esa? Te estoy preguntando, ¿qué estás haciendo acá? Tú me dijiste que nos encontráramos en este restaurante. Yo no te he dicho nada. ¿Qué hablas? Nicole, tú me mandaste mensaje. Mira, yo no te he mandado ningún mensaje. Ok, yo creo que tú estás muy mal. Tienes que hacerte ver porque esa memoria te... ¡Vete! ¡Vete de aquí! Esto es una trampa. ¡Vete! Por favor, llévame a mi hija, por favor. ¡No, mamá! ¡Ay, cállese, que me pongo nervioso y la mato! Mira. Vamos a ir a manejar el carro. Quién es? Quién es? Atrás. Vamos, muévete. Hijito, Marcos, te quiero mucho. Hijo, recapacita. Tranquilo, que nadie se mueva. Tranquilo, tranquilo. No se mueva. No se mueva. Dale. No se mueva. ¡Tierra! Tíralo. No se mueva. Deja el alma ahí. ¡Camila, Rosy! ¡Ábrelo! ¡Venga, fe! Señora Luciana, ¿cómo está? No, no necesito eso que me estás ofreciendo. En otro momento, de repente. Qué pena. Sí. Tú no te mueves ahí. Don Gonzalo, ¿qué ocurre? Yo solo estoy trabajando. Ya, dejáteme. Tío, eres una maldita mentirosa. Esto claramente muestra el vínculo que hiciste entre las dos. No sé de qué están hablando. Permiso, dejé de casualidad mi celular grabando toda su conversación. Qué casualidad. Y ahora con esto vamos a saber cómo se mandaban mensajes entre las dos. Puedo creer que haya querido destruir a mi familia solamente por el maldito dinero. Ay, Luciana, Luciana, no sabes lo que la gente es capaz de hacer por dinero. Y te lo digo yo, no como como yo. ¿Qué pensaste, Nicole, que me iba a enganchar contigo después de lo que le hiciste a Cristina? ¿Pensás que soy tan idiota, de verdad? Te estarás preguntando cómo le mandó un mensaje a Elisa. ¿Te acuerdas cuando fuiste a la cocina? Ay, es mi alarma. Tengo que tomar mi pastilla. Bueno. Rubia. ¿Sí? Mañana te quiero llevar a mi restaurante favorito. ¿Y cómo se llama ese restaurante? Es una sorpresa. Me encantan las sorpresas. Lo sé. Por eso Luquitas te va a hacer una. ¿Me podrías preparar, por favor, una limonada? Claro. Te adoro, Rubia. Utilizaste a mi hijo. Dijiste que lo querías y que te ibas a hacer cargo de él. ¿Jugaste con la ilusión de un niño para acercarte a mí y tenderme esa trampa ridícula? Yo lo utilicé. Tú lo utilizaste, aprovechándote del cariño que yo le tenía. Sí, claro. Tanto amor que ahora quieres perjudicar a su mamá. Te lo buscaste sola, Nicole. Y que te quede claro que yo nunca usé a ese niño. Fui siempre sincero. Y no te mereces un hijo así. ¿Sabes qué? Suenas tan ridículo. Todos ustedes son unos ridículos. Cuidado con hacer muchas maniobras que te mete un plomazo, ¿me entiendes? Mauricio, por favor. Cállate, cállate. ¡Avanza, avanza! Por favor. Cállate, cállate. Johnny, apuras, después nunca nos vamos a casar así. Si nos acercamos, nos van a descubrir, Camila. No, pues, tu carro es muy lento. Tienes que esperar, acelera. ¿Qué ganas con todo esto? Mucho más de lo que crees. No, en serio. Quiero que me digan qué es lo que quieren probar con todo esto. ¿Qué tú contrataste a esta mujercita para que se meta con mi marido? Eso suena bien extraño, ¿no? ¿Tú me robaste? ¿Yo? ¿O ella? ¿Qué? ¿Hasta ahora me quieren culpar porque soy amiga de Elisa? Tenemos su celular. ¿Y? Revísalo. Y encuentra una. Solamente una conversación que me incrimine en todo esto que ustedes están diciendo. ¿Crees que no vamos a encontrar un vínculo? Mira, cuando lo encuentre, me avisan, ¿ya? No, no, no. Tú no te puedes ir. Claro que puedo. Tranquila, amor. Vamos a encontrar la forma de mandar a este par. Van a pagar por todo lo que hicieron. Estás perdiendo tu tiempo. No, y te digo algo más. ¿Tu plan o tu venganza para dañar a mi familia no funcionó? Estás segura. Para el vuelo a Canadá, por favor. Está conforme, señora. El avión está a punto de despegar. Muchas gracias. Chao. Cuídate. Ya sabes. ¿Qué quieres decir? Nada. Estás neurótico. Te voy a estar vigilando. La vas a pagar. Y a ti. Te juro por mis hijos que vas a terminar presa, Elisa. Señora, yo le juro que no quise hacer esto. Ella me obligó. Estás hablando de tonterías, Elisa. ¿Qué te pasa? Ella ideó todo. Yo no podía hacer nada porque me tenía amenazada. Claro, me obligó a meterme a su casa y seducir a su esposo. Tío, estás grabando, ¿no? Por supuesto, un peliculo. Sonreguido. Elisa, cállate. Está diciendo mentiras. No, Nicol. Yo no me voy a hundir sola. Saludito para la cámara. Yo le voy a decir todo lo que quieren saber. No pudimos llegar antes. ¿Qué ahora no ha estado haciendo, Anita? Primero lo primero. Todo va a estar bien. Ay, por favor, por favor. ¿Con quién yo debí ir contigo? No, tú tienes que estar con Cintia. Pero cuéntame todo. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Nos estamos siguiendo. Parece que se dirigen hacia el sur. Ya, por favor, manténme enfermada. Ya cada segundo, por favor. Parece que se dirigen al sur. Ay, Dios mío, protéjalo, por favor. Llévatelo al barrio. Ven, ven a mandarme. Bueno. Listo. Solucionado el problema. No, no, no. Yo creo que debimos llamar a la policía. Luciana, escúchame. Las pruebas todavía no son contundentes. Pero las vamos a desenmascarar. Te lo aseguro. ¿Tú por qué no me dijiste nada del plan? Porque fue un plan del tío. Te dije que te iba a ayudar, Gustavito. Además, así no se enteraba Nicole. Porque ella podía tener algún contacto en el Canadá. Querían acercar eso. No, eso podía complicar todo. Tienes toda la razón. Cristina, no me contesta. Escúchame, ¿cómo te va a contestar? Debe estar o en el avión o en el counter entrando. Ahí ya se va a vivir a Canadá. ¿No lo sabes? ¿No te vas al aeropuerto? Lucas, por Dios, se va a vivir a Canadá. No se va de las naciones. Yo te envío el número de vuelo por mensaje. Cristina, esa noche fue una confusión. Tienes que entender que Nicole no te quiso hacer daño. Y eso lo tienes que entender, ¿verdad? Fue una confusión. ¡Tú estabas ahí! ¡Estabas ahí! ¿De qué estás hablando? La razón. ¿Quieres saber qué cosa hacía acá? Bueno, yo soy tu gran admiradora secreta. ¡Mécil! Eso es lo que soy. Bueno, yo también me voy. No, no, no. Espera, por favor. ¿Qué? Déjame recompensarte por lo que hiciste. No, no, por favor. No me debe nada. No me debe nada. De verdad. Déjame a mí. De alguna forma, pagar un poco todo el daño que hice. Ay, bueno. En verdad, muchísimas gracias, Facundo. Aunque no estoy segura que esto pueda compensar en algo todo el daño que lo hiciste a mi madre. De verdad, de verdad. Debería ser muchísimo más. Luciana, te quiero pedir un favor. ¿Podrías decirle a Raquel que...? Mejor no le digas. Gustavo. Gracias por lo mismo. Gracias. 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 Bueno, por fin acabó la pesadilla, ¿no? Pero, ¿a qué precio? Luciana, tú y yo estamos divorciados ahora. Gustavo, ¿qué querías que haga? Vino Elisa, me enseñó las pruebas, me enseñó fotos donde ustedes dos estaban juntos. Ponte en mi lugar. Mira, yo te entiendo perfectamente. Pero ambos hemos sido víctimas de Elisa y de Nicole. Escúchame, Luciana. Cometí el error de no contártelo, de no decírtelo. Tal vez me faltó valor. Lo siento. Nunca quise herirte. En serio. Sí, Gustavo. Pero tú tienes que dar cuenta que es muy difícil confiar en ti. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de todo lo que te he demostrado, ¿vas a seguir desconfiando en mí? Bueno, bueno, en realidad, no sé. Si de repente vienes y quizás me pides de rodillas perdón, podría pensarlo. ¿Quieres que yo te pida de rodillas perdón? De rodillas. Tú es la que debería pedirme a mí perdón. Ah, entonces me voy. No, 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 no. Yo no quiero seguir divorciado. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos a casa, ¿quieres? No, no. No, no. Perdón, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Es que me acaba de venir un recuerdo. No. Cuando te fui a buscar al restaurante y estabas con Facundo, había una cartera encima de la mesa. Y eso... ¿Qué? ¿De quién era? Ah, no, 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 no. Sí, sí. Déjame explicarte. Facundo y yo le robamos la cartera a Nicole. No puedo creerlo. Sí, en serio. Siempre tienes... Pero Luciana le robó la cartera... Pásame. A tu mamá le va a dar un infarto cuando nos vea. Ay, no, no, no. Estoy segura que va a estar feliz después de tantas malas cosas que han pasado. Sí, sí, no. Volvimos. ¿Ves? Por la cara que tiene no le gustó. Pensé que sabían. ¿Qué había pasado? El chico ese que secuestró a Rosy apareció. Bájate, Rosy. Vamos. Dale, apúrate. ¡Ey, no me escuchaste! Bájate. Dale. Vamos, rápido. Avanza. Contéstame, por favor. Contéstame. Permiso, por favor. Permiso. 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 Contéstame, por favor. Señorita, stop. Stop. Necesito hablar con una pasajera que está en el vuelo 2901 directo a Canadá. En este momento, por favor, es en carácter de urgencia. Es imposible, señor. El avión está a punto de despegar. Señorita, por favor, déjeme subir al avión. Para poder subir necesitaría de un pasaje. Bueno, se lo compro. Perfecto, se lo compro. ¿Cuánto es? Ahora yo no se lo puedo vender porque nadie sube o sale del avión. Señorita, por favor, le pido que me ayude. En ese avión, en este momento, se está yendo el amor de mi vida. Y yo lo tengo que detener. Así que, por favor, se lo imploro de la mejor manera posible. Por favor, déjeme subir a ese avión. Lo siento. ¿Lo siente? No quería hacer esto, ¿eh? Señorita, ¿sabe quién soy? ¿Usted? ¿No? ¿No? Soy Lucas Pedragui. ¡Vamos, Rosy! ¡Camina! ¡Camino! Dale, avance. Ahí, gírate. Mauricio, ¿por qué nos traes acá? Arrodíllense. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer, Mauricio? Cállate, Rosy. Obedece. Arrodíllense. ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo, Rosy! ¡Abajo! Mauricio, por favor, date cuenta que todavía tienes una oportunidad para salir bien de todo esto. ¡Date cuenta, por favor! Mauricio, por favor, déjanos acá y entrégate a la policía. Claro que te voy a dejar aquí, idiota. Acá te vas a morir. ¡No! ¡No arruines tu vida! ¡No arruines tu vida! Mira, te pareces un imbécil. Eres una maldita, Marco. Mauricio, escúchame. Yo te prometo que podemos tener un futuro juntos. Yo te voy a aprender a quererte, lo prometo. Pero no me manques, por favor. No me interesa, Rosy. ¡No me interesa! Tú no me interesas, Rosy. Solo te quiero ver sufrir. Y por eso voy a matar a tu novio. Qué pena que no pudiste ver cuando maté a tu papá. Les queremos darle bienvenida a su vuelo 404 con destino a Toronto, Canadá. El vuelo durará aproximadamente ocho horas. Esperamos que sea placentero para ustedes. ¿Qué pasa acá? ¿Quién es usted? Antes de despegar, tenemos un anuncio importante que darles. No sé para qué me presto esto. Pasajera Cristina Romero, el polizón de Lucas Pedra y Leo Bairas lo siento en este momento. Vení a llegarte a casa. No. Quiero que te bajes del avión, por favor. ¿Qué cosa quieres? ¿Seguir torturándome? No. No. Entre Nicole y yo no hay nada. Ay, por favor, Lucas. Yo los vi. Fue un plan para desmascararla. Me tenés que creer que... ¿Tú crees que soy idiota? No. Eso es absurdo. En este celular, en este celular que tengo acá, tengo una grabación que comprueba lo contrario. Por favor, dame la oportunidad de escucharla. Por favor. Confía en mí. ¿Alguna novedad? Nada, Tabi. ¿Y alguien sabe algo de Camila? Es que la estoy llamando al celular y no contesta. No sabemos nada de ella. Pero estaba con el Johnny. Estaban afuera, en la calle. Afuera no hay nadie. Alguien tiene el teléfono de Johnny. Por favor, démelo. Claro, yo lo tenía, pero lo borré. Ay, ay, ay. Yo lo tengo. Yo lo timbro. Yo lo timbro. A ver. A ver. A ver. Escúchame, siento mucho lo que pasó con tu hermano. Gracias. Ay, pues, justo el Johnny tiene el celular apagado. Dice Joaquín que el auto se ha detenido y que están a pocos minutos de alcanzarlo. ¿Por qué se ha detenido? No sé. ¿Pero por qué? No te dijo nada. ¿Qué te dijo? Ay, Dios mío, esto me suena mal. Ya, basta. Basta, por favor. Calmémonos todos y recemos un padre nuestro por los chicos, ¿sí? Rosy, ¿qué haces? Tú mataste a mi padre. Rosy, por favor, baja el arma. Yo lo quería tanto, Mauricio. Pero tienes que pagar por todo lo que hiciste. Rosy. No. Es la manera. Baja el arma. Rosy, hazle caso. Baja el arma, piensa en tu madre, piensa en tu hermana, Rosy. Lo único que piensa es en tu muerte, Mauricio. Hasta que no te mueras, nunca va a acabar. Rosy, mírame, por favor. Baja el arma. Si disparas, te vas a volver como hoy. Baja el arma. Baja el arma. Baja el arma. Si disparas, te vas a volver como hoy. Baja el arma. No llegué a mí ni temarlo. Sí puedes. Claro que puedes. Eres una persona buena. Baja el arma, por favor. Me debería matarte. Pero nunca lo voy a hacer. No soy como tú. No. Mátame, Rosa. Mátame tú si eres como yo. Tú eres exactamente igual que yo, Rosy, por eso te busqué. Aprieta el gatillo, Rosy. Tú cállate la boca. ¡Vamos! Aprieta el gatillo y mátame de una vez. ¡No! ¡Ya no soy como tú! Gustavo le contó a mi tío que Nicole tenía algo que ver con lo que estaba pasando con la nana. Sí, Gustavo tenía una hipótesis sobre eso, pero... Perfecto. Después mi tío me lo contó a mí. Ahora que se volvió un ángel guardia me lo contó. No me interesa lo que piensa. Ahora voy a ser diferente. Voy a hacer las cosas bien. ¿Y sabés algo mal? Vos me vas a robar. Cuando me lo contó abrí los ojos. Nicole me dijo que se estaba muriendo. Y yo le creí como un estúpido le creí. Y gracias a mi tío me di cuenta que ella quería hacernos daño. Entonces jugué su juego. ¿Y por qué no me lo contaste? ¿Por qué? Porque necesitaba ganarme su confianza. Y si yo te contaba cuando nos estábamos dando un beso, el plan no iba a funcionar. ¿Quién más sabe de todo esto? ¿Gustavo? Nadie sabe. Gustavo se enteró hace una hora. Nosotros con mi tío decidimos no contarle a nadie. Todo esto lo pensó él, mi amor. Nunca deje de amarte. Nunca. No me dejes, no te vayas. Por favor, nosotros somos un equipo. Confía en mí, por favor, te lo pido. Quédate conmigo. ¿Me crees? Sí, sí, sí. Sí, te creo. Ya. No, le creo porque un plan tan estúpido solo se les pudo haber ocurrido a ustedes dos. ¿Eso significa qué? No, antes quiero saber una cosa. En medio de ese plan que armaste para desenmascarar a Nicole, ¿pasaste alguna noche con ella, Lucas? No, mi amor. No lo hiciste. Te lo juro porque me quedé gordo, pelado e impotente. Que no me guste con ella. Te quiero matar. ¿Por qué no me lo contaste? Sí, te quiero matar en este instante. No, no me mates, mi amor, porque si me matas no vamos a poder estar juntos, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer contigo, Lucas? Amarme, mi amor. ¿Qué me vas a hacer? ¡Marco! ¡Marquito, causa el mano! ¿Dónde estás? Escapó siempre. Bueno, queridos pasajeros, esta parejita de enamorados se va. Ahora la vino con mi mamá. Vamos a casa. Nadie va a bajarse de este avión. Ya estamos a punto de despegar. ¿Es una broma? ¿En serio me está diciendo? No, no es una broma. No, no es una broma. Fuera que sea. No quiero hacer esto, mi amor, pero lo tiene que hacer. Disculpe, señorita. ¿No soy quién soy, acaso? Soy... No, y no me importa. Vuelva a su asiento y póngase el cinturón de seguridad. Y usted, señora, no se pare. Mi amor, ¿qué voy a hacer en Canadá yo? No, mi amor, vamos a irnos de vacaciones. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡No me puedo oír! ¡No, señorita! No tengo ropa, mi amor. No tengo nada. Es que la moto mal está llenada. No tengo que hacer el programa. ¿Qué van a decir los pasos? ¡No, señorón! El avión ya está por detrás de la rama. Siéntate, por favor. En Canadá hace frío. ¿Cómo se clave? ¿Ropa? No tengo ropa, mi amor. No tengo nada, mi amor. Siéntate, no se llorón. Ven. Vamos a pasar ahí una vacaciones. Ven, ven. ¡Siéntese, señorón! ¡Mi amor! Fue tan romántico lo hiciste. Nos han tenido bien asustados. No debieron arriesgarse. No, no, no nos íbamos a quedar esperando. Estaba muy preocupada por ti. Rosy, es que sea la última vez que te secuestren. Sí, voy a intentar que no me van a pasar. Gracias. No te voy a dejar sola. La policía está por atraparlo. Y yo te prometo que voy a hacer... Hay que decirle a tu mamá. Sí. Sí, sí. Aló, Fabiola. Pon el altavoz. No, no, no. Ya está. Ah, no, ma, ya estamos bien. Yo y Marco estamos bien. Oh, Dios mío. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Está bien, chicos. Está bien. Ay, qué gracia. Yo voy a avisar a Cintia. No, 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 no. Ay, mi amor. ¿Qué cosa? Estamos yéndonos de viaje, ¿no? Vámonos a las vacaciones. Ay, estoy contenta. ¿Qué es que estás tan contenta? El abrazo de su papá. ¿Te la das a Karina? ¿Te la das? Venga con mamá. Venga con mamita. Sí, así también. Venga con mamá. Ay, ya pasé. Eso fue suerte. Eso fue suerte a mí. ¿No me lo vas a negar? ¡Te gané! No puede ser, Andresito. Soy un crack. Y tú eres un monstruo. Ah, ¿ya me estás maleteando? ¿Ya me estás maleteando vos? ¿Ya me estás maleteando, eh? Te saco cosquillas, eh. Bueno, me toca a mí, a ver. ¿Cómo pongo play? ¿Cómo era esto? ¿Podés me lavar el inicio? Acá. Andresito, ¿te has lavado los dientes? Uy. Vaya a lavarse los dientes. ¿Cómo no te lavas los dientes tú? Siempre te los tiene que lavar. Bueno, vamos a verte igual. Hola. Tiene un nieto maravilloso, la verdad, Susana, eh. Lo sé. Lucas. Tú hace semanas estás viniendo a la casa a pasar tiempo con Andresito, con mi hija. Yo sé por qué lo haces. Porque crees que Nicole tiene una enfermedad muy grave. Pero. Eso no es verdad. Nicole está bien de salud. Ella te está engañando. Mire, Susana, sea verdad o no lo de Nicole, yo le voy a decir algo. Yo le prometo que a su nieto no le va a faltar absolutamente nada. Yo le voy a pagar el colegio. Le voy a pagar la universidad y le voy a pagar todo lo que necesite. Y voy a estar ahí para él, para lo que necesite de verdad de corazón. Si en algún momento Nicole se llega a alejar o no está cerca de él, yo voy a estar ahí, Susana. Eres una buena persona, Lucas. No sé si soy una buena persona, Susana. Pero de verdad, usted y Andresito pueden contar conmigo. Muchas gracias. Te lo ayudo el corazón. Gracias. De nada. Amor, ¿en qué piensas? Nada, mi amor. Ay, los chicos. Marquito, hija. Qué lindo, qué lindo que estés bien. Ay, ¿por qué no haces esto a tu madre? Ay, hermanito, ¿por qué te gusta llamar la atención un chueco? Señor, 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 en nombre de mi familia quiero agradecerle que haya traído a los chicos sanos y sanos. No tiene nada que agradecerme, señor. La policía hizo un gran trabajo. En todo caso, a quien tenemos que darle las gracias es a Benjamín, que nos prestó su auto. Sin su ayuda, sabe Dios qué hubiera podido pasar. Oye, por si acaso, tu caña tiene un par de rasponcitos por ahí. Se me metió un árbol en el camino. Camila. ¿Y tú? ¿Me puedes decir dónde has estado? ¿Quién se me la maró? Ah, ¿qué crees? Bueno. Te tenías preocupado, o sea, nana. ¡Bing, bing, bing! ¡Bing, bing, bing! ¡Bing, bing! ¡Bing, bing, bing! ¡Bing, bing, bing! Debe haber un error. ¿Qué ocurre? Su hija ha sido cita al tribunal por una demanda. Hora de despertarte. ¿Qué haces? Despierta, amor, si hoy día no grabas. Sí, yo sé. Hay algo importante que tengo que hacer. Ya, pero ¿me avisas a dónde vas, con quién, a la hora que llegas, cuando estés por salir? No me va a pasar nada. Mauricio nunca más nos va a volver a hacer daño. Desearme suerte. Suerte, amor. Suerte. Ay, tú prométeme que no vas a crecer, que te vas a quedar enanita. No quiero quedarme enanita. Ay, está bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con el desayuno de Rosy? Ay, caramba, ¿qué hacemos? Bueno, ¿los tendremos que comer? Sí. Bueno, amor, me voy a trabajar. La dejo. Chao. ¿Qué me dices, amiga? ¿Qué me dices? Me alegro por ti. Pero el otro era más churro. La pinta es lo de menos. El amor es lo que importa. Está bien. Así que usaste a Luis Eduardo para regresar con Dani, ¿no? Qué feo. Usar una mentira para reconquistar a un hombre. Muy bajo, ¿no? Jugué a mis cartas y no me digas que tú no hiciste lo mismo con Luis Eduardo. No. Bueno, ya le he dicho que le voy a conseguir un papel en la nueva novela. ¿Y cómo vas a hacer esto? Porque Cristina y Fred son los que hacen el casting, no tú. Sí, pero para ese momento él ya estará muy templado de mí y no se va a dar cuenta. Nos vamos a ir al infierno por mentirosas. Bueno, Dios es fiadoso, dijimos. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué no sea? Pero tampoco es que haya sido así una mentira muy grande, ¿no? Es como que una mentira light. ¡Una mentira light! ¡Me gusta eso! Por aquí pasó. Ay, me está cayendo en el coro. Ay, tú también. ¡Familia Vinches! ¡A desayunar ya! A ver, su chicharroncito, su cebollita criolla, su salchicha guachana. Creo que he exagerado un poquito. Después les invito un poquito. Gracias por darme una mano con mi marquito. Ay, pero tan temprano. ¿Quién viene a desayunar? A gorrear, seguro. Vine a decirte que me vuelvo a Argentina. María Elena, yo te amo. ¿No piensas decirme nada más? Facundo, lo que hagas con tu vida no me importa. Así como a ti no te importó aprovecharte la condición de mi hijo, igual. Que tengas buen viaje y no vuelvas nunca. Cuídate mucho. Quise verlo a Marco, pero no lo encontré. Dile que... Que eso, que gracias por haberme salvado. Te debo una. Adiós. 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 ¡Familia Vilches! ¿Quién es a desayunar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A su madre! ¡Qué tremendo banquete! ¿Quién va a venir? ¿El presidente Trump? ¡Qué linda mesa! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Venga pa' acá! ¿Para qué? ¡Ven pa' acá! ¡Qué tantos preguntas, caramba! ¡Ven nomás! Venga, ven a todos. Esto es para celebrar que en esta casa no falta nadie ni sobra nadie. Incluida tu huachana. ¡Abrazo! Vivi, ¿estás segura que te quieres ir? A ver, Sofí, ponen una balanza. El Perú y Estados Unidos. ¡Qué difícil me la pones! ¡Qué mal, Vivi! ¡Qué mal! Yo que te creé. Antes no eras nada. Eras una simple concursante más. ¡Yo te hice actriz! Uy, papito, no seas igualado por mi madre, ¿ya? ¿Sabes qué me descubrió a mí? La Cristina. ¿Y sabes qué? Ya no se pongan tristes también. Yo los entiendo. Es un dolor muy grande por lo que están pasando porque así de fácil no van a conseguir una belleza y este talento, pues, ¿no? Pero tranquilos, por favor. Y también entiéndanme, ¿no? Pónganse en mi lugar. Bueno, espero de que no te vayas por ahí haciendo los escándalos que estás acostumbrada a hacer. Ay, Sofía. Bien envidiosa eres por mi madre, ¿ah? Vivi, eres una chica talentosa. Muy talentosa. Probablemente la más talentosa de todo BBQ, todo por la fama. Pero eres insoportable. Francamente te digo que es bien difícil lidiar contigo. Y a veces la gente prefiere trabajar con gente que es un poco menos talentosa, pero más amable, más considerada, que genere un buen ambiente laboral. Considéralo. Todavía eres joven. Puedes cambiar. ¿Y a qué hora es tu conferencia? En una hora. En una hora voy a contarle a todo el Perú que mi futuro está en el extranjero como lo grande. ¿Y a qué hora voy a contarle a todo el Perú? No me acuerdo en nada. Solo que fui una tonta por alejarme de ti. Te juro que si algo te pasaba, yo no me lo iba a perdonar. No, no digas eso. No me pasó nada y estoy bien. Hace mucho que no venía aquí. Ha pasado mucho tiempo. Muchas cosas, ¿no? Te extrañé. Te extrañé. Hola. Hola. A mi hermano le hubiera encantado que te quedes en la empresa. Si a mi esposo le hubiese encantado, entonces empiezo el lunes. Me hiciste tanta falta. Te juro que soy una tonta. No. No somos dos las tontas, Cami. Tú también me hiciste muchísima falta. Cami. Te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Pero prométeme que me vas a responder con la verdad. Claro. ¿Sigues enamorada de Marco? No. ¿Por qué preguntas eso? Porque, Camila, si yo hubiera sabido que tú seguías enamorada de Marco, jamás hubiera pasado algo entre nosotros dos. Simplemente, no. Y yo siempre te pregunté, Cami, te pregunté qué sentías por él, te pregunté acerca de él y siempre me dijiste que era el amor de tu vida, que siempre querías una relación como esa. ¿Qué caso tiene? Camila, necesito saber. Hay que hablar otra cosa. Cami, por favor. Seguro enamorada de él. En verdad, nunca lo dejé de amar. Ella será la dueña de mis días. La que reserva hasta el final. La que ría de mi tontería. Si haga realidad mi fantasía. Aló. Aló, Rosy. ¿Podemos hablar? Sí, a mí también me gustaría hablar contigo. He contratado a los mejores abogados. ¿Le diste la carta a Piero? Sí. ¿Qué te dijo? No estuve presente cuando la leyó. Seguro ahora viene. Necesito que me traigas mi maquillaje. Tengo que estar bella para él. Escribí otra carta para él. Mucho mejor que la que escribió la horrorosa de Anita. Está mejor redactada. Y hará que vuelva a mí. En un par de días dejar a Anita. Levantará los cargos en mi contra. Y seré libre. Y viviremos juntos por siempre. Y para celebrar, iremos de viaje a Dubái. Hola. Hola. Vienes a terminar conmigo, ¿no? Marco, no te sientas mal. Lo único que quiero es que seas sincero conmigo. Rosy. Yo te quiero mucho. Y durante todos estos meses he descubierto que eres una chica espectacular. Pero siento que he confundido las cosas. La amistad con el amor. Creo que yo también. Y siento que siempre lo supe, pero no lo quería ver. Perdóname por decírtelo ahora. Justo un día después de todo lo que pasó con Mauricio. No te sientas mal. Lo de ayer hizo que me dé cuenta de muchas cosas y... Fue una manera de cerrar una etapa. Rosy, lo último que quiero es hacerte daño. No pienses eso. Porque te juro que me lo haces, Marco. Al contrario, yo te tengo que agradecer muchísimo por todo lo que has hecho por mí. Por estar ahí, por apoyarme en mis momentos más difíciles. De verdad, yo no sé si hubiera podido superar lo de mi papá, lo de Mauricio, si no hubiera sido por ti. Gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarme todo ese tiempo que estuve en coma. Si no fuera por ti, seguiría en los piques. O hasta... Seguiría jorguiándome. No quiero que dejemos de ser amigos. Y no lo vamos a dejar de ser. Te has vuelto una persona muy importante en mi vida. Marco. ¿Ahora vas a buscar a Cami, no? No. Ella y yo somos de mundos muy distintos. Ella no es para mí. Yo que tú no tirarle a la toalla. Marco ya te sigue queriendo. Y tú a ella. Y a la salida. Por amor a tu amor no me hundo. Por amor a tu amor no me hundo. Viviana, ¿te vas a hacer buenos términos con el canal? Sí, definitivamente. Me voy muy agradecida. Sobre todo también con mis compañeros. Y la novena va a continuar. Por supuesto. Vamos a ir una temporada más. Ya lo anunció el general general. Viviana, ¿qué es lo que más vas a extrañar de tu país? A mi familia. ¿A nadie más? ¿Se acaban las preguntas? Un ratito. Quiero que me conteste ya primero. ¿A nadie más? A nadie más, Johnny. Yo sé que me vas a extrañar. Y sé que serías capaz de dejar todo el billetazo que te van a pagar en Miami por mí. Dime si me equivoco. O el cállate de la boca, ¿quieres? ¿Ves esto? El día que me dijiste que no querías casarte conmigo, Fui a la playa y lo lancé al mar. Hoy me sentía muy triste. Fui a la playa a pensar un poco. Porque en realidad Viviana me sentía muy mal. Y adivina lo que encontré. El anillo. Tu anillo. Esmar o Dios, no sé, me lo devolvió. ¿Y sabes por qué? Porque tú vas a ser mi esposa. No sé si mañana, pasado, el otro año, no lo sé. Pero lo serás. ¿Puedo decirte que me repitas la pregunta, por favor? Viviana, ¿qué es lo que más vas a extrañar de tu país? Lo que más voy a extrañar... Es a mi Yoni. Ella será la niña de mis días. La que reservé hasta el final. La que ría de mis tonterías. Y haga realidad... La señora te reconoce. Ella será... Ella la que sonríe bonito y tiene la verdad bien querido. La que cambiará mi sueño. La que amará y estará muerderá de tu país. ¡Ay, no puede ser! ¡Ya no voy a Miami! Parece que no. Bueno, un ratito ya vengo. Voy a ir a matar a Yoni Torrejón y regreso, ¿ya? Mire, Verena, ¿qué piensa hacer? ¿No se va a contar a feliz que está su hija? Oye, ¿acaso la felicidad va a comer, hijita? ¡No! Esta chica no está pensando en su familia. ¡Ay, qué voy a hacer con un Torrejón en la familia! Pero bueno, tenemos un Torrejón. Pero también tenemos un Del Cabo. Oye, papacito, pero bien devoto de la Virgen del Puño eres, ¿no? Ni un televisor me ha comprado, chico. Ya, señora Marielena. Mañana vamos de compras. Quiero, quiero. No le hagas caso, por favor. Es una broma. Ella habla, sí. Ay, señora Caramela. Se pasa usted. ¿Acaso yo lo estoy obligando? ¿Acaso yo lo estoy diciendo tú tienes que comprarme algo? No. Él ha tenido iniciativa propia. ¿De cuántos ceros es tu iniciativa? Oye, pero ¿sabes qué? No solamente me falta un televisor, sino... ¿Tú crees que podré tener una... una refri? ¿Esa que hace raspadilla sola? Sí. Ay, qué lindo. Aunque también podrías... ¡Listo! Mamá, ¿no ibas a cocinar tú? Porque le dije a tu mamá que iba a preparar mis tallarines verdes. No, pues, y supone que me tiene que engreir a mí, no a pequitas. Oye, ¿y tú sabes que a mí no me gustan los tallarines de ese señor? Ah, ¿no? No te preocupes, amor. Te puedo calentar el mondonquito que quedó de ayer. Claro, por mí mejor, así como más. No, no, no. Eh, no voy a ser malcriada y caballero nomás tendré que comer. Ay, yo voy. ¿No sirves? Hola. Quería saber cómo estabas. ¿Quién es el titular? ¿Puedo pasar? Sí. Claro que puede pasar. Tú eres mi libertad. Tú eres mi libertad. Tú llegaste a mi vida Y todo empezó a cambiar Y todo empezó a cambiar Y eso fue... Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Y yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Ni que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí ¿Por qué no me llamas a salir un arroz? Porque lo aprendí de ti Porque no quería perder la costumbre ¡Camila! 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 Y entonces, chicas, ¿qué deciden? ¿Alquilan el departamento sí o no? ¡Los pies! Tenemos una salaza para hacer piezas. ¡Me encanta! ¿Listas? Al que se le cae, la pelota pierde. ¡Vamos! ¡Con los pies! ¡No, con la mano! ¡Ahí está, hermanita! ¡Ahí está, hermanita! ¡A papá, papá! ¡A mí! ¡Pásale, pasale! ¿No lo pueden pasar a mí? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! Ahí te va, chico. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! Amorcito, ¿vas a recoger la pelota? Yo te espero acá. ¿Soy derecho? No, yo no soy. Hola. Oye. ¿Tu mami te ha dicho que no hables con extraños? Muy bien. Tienes que hacerle caso a tu mami. ¿Quién es tu mamá? No. Ella no es tu mamá. Tienes que hacerle. Hay que hacerle��. Hay que hacerle, a quién es tu mamá. Yo te amo. Tienes que hacerle. Eso no es seguro que no eres tú. Gracias por ver el video.